Sí sabemos que ellos han puesto como posición de que no hay sesión sin la ley del fiscal, pero les estamos pidiendo de que hagamos una agenda alterna donde podamos tratar asuntos importantes del país. Ahora, usted ha manifestado que es una convocatoria, no una autoconvocación. ¿Cuál es la diferencia? La reunión extraordinaria, según la Constitución, es aparte de lo que estamos haciendo mañana. Mañana simplemente estamos asistiendo al Congreso. ¿Y en cuanto al llamado que ha hecho el presidente del Congreso Nacional, de los jefes de bancada, ¿van a reunión con ellos tarde-noche de este día? Sí, a nosotros nos toca a las 5 de la tarde, vamos a estar presentes a ver cuál es el tema que se va a dialogar. ¿Han considerado presentar o tienen un plan B para presentar una nueva propuesta de cara a esta elección a este nuevo fiscal general y a la Junta? Lo hemos discutido, seguimos firmes con el apoyo a Cabaño. ¿Qué pensamos cuando habla de ese pueblo que está pendiente de esos temas? Bueno, decirle que estamos trabajando, que estamos buscando los consensos necesarios para poder concluir este episodio que no ha sido fácil en el Congreso. ¿Qué esperamos de que a través de un consenso que existe entre la fuerza y el Partido Libre podamos salir lo más pronto posible? ¿Es penoso todo esto a lo que está pasando en un país tercermundista, completamente pobre y que no hay una elección por no haber consenso en el Congreso Nacional? Y esta es parte del juego político, no solo aquí, Guatemala tiene 3 años que no puede elegir el fiscal. En Estados Unidos estuvieron como 8 meses, no los países tercermundistas, también ocurren los países de primera generación. Aquí lo que ha pasado es que antes era fácil porque éramos dos partidos políticos, pero hoy con el multipartidismo entenderse no es tan fácil. Cada quien opina diferente, cada quien tiene sus intereses. Si usted ve la porción de votos que sacamos en el Congreso, cada partido político no nos permite tener un abuso o tener quizás el mando sobre otro partido. Aquí estamos obligados democráticamente a ponernos de acuerdo. Deputado, ¿y esta acción de no elegir al nuevo fiscal general, fiscal adjunto, podría entorpecer lo que es la llegada de la ciencia al país? Sí, creo que sí, al final podría entorpecer. Ojalá que para ese tiempo ya tengamos prácticamente analizado el tema, porque también recuerde usted que ya anda una misión exploratoria aquí. Gracias.